Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a una nueva guía Hoy vamos a dar de caña la guía de Mechavalenti, o Valenti MK2, como la quieras llamar Que forma parte de estos bosses disasters que han aparecido ya dentro del juego De momento tenemos tres Megavalenti, que apareció este mismo martes Y también tenemos a Lily Awaken, que va a formar parte de esta actualización también Y también a Camila Recordad, simplemente como curiosidad, que Camila, la única peculiaridad que tiene Respecto a su forma original es que directamente es constantemente en forma de furro Pero los otros dos personajes ya sabéis que tienen formas alternativas Y yo imagino que acabarán apareciendo prácticamente todos los disasters como este tipo de boss Cuando salgan sus versiones alternativas E imagino que con Camila a la larga también acabará apareciendo esto, ¿no? Así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos, si os viene bien esta guía Recordad que podéis darle un pedazo de like al vídeo Y también suscribiros al canal para más contenido diario de Seven Deadly Sins Grand Cross Así que vamos al lío, vamos a explicar estos bosses Muy por encima Lilia, recordad que lo que hacía era sobre todo meter bastante mierda Pero bueno, si llevabas algún tipo de purificar era bastante sencillo Y de hecho, Escanor de One ha simplificado lo que son esos dos bosses Tanto Lilia como Camila de una forma increíble Escanor de One la verdad es que se la frusea sin ningún tipo de problema Así que podríais llevar Escanor de One Con Lilia, insisto, no hay mucha mecánica Realmente simplemente está en parte y ya está Y recordad que con Camila sí que hay algo de mecánica Y es que cada vez que lo golpeamos aumentamos su daño en un porcentaje Simplemente si nosotros le golpeamos cinco veces por turnos Ese buffo, por así decir, desaparece Es decir, se va a ir stackeando Y cuando llega a cinco desaparecen los buffos Y llena sus orbes de movimiento definitivo Nos va a tirar la ulti pero no va a hacer apenas daño Así que no os preocupéis por eso Y la única mecánica que había que tener en cuenta con esos bosses O con ese boss en particular, que es Camila Es pegarle cinco veces por turnos Ni cuatro, ni seis Porque ya empieza a descuadrarse un poquito Así que simplemente eso, tener en cuenta las mecánicas Y si necesitáis la guía, tenéis las guías en el canal No hay ningún tipo de problema, podéis buscarlas Pero aparte, como os mencionaba Escanor de One ha facilitado muchísimo esos enfrentamientos Pero bueno, hemos venido aquí a explicar el enfrentamiento de Mechavalenti Que la verdad, ha sido No difícil Sino que sí que es cierto que tiene una mecánica bastante molesta Sobre todo en la fase 2 La fase 1, yo prácticamente la paso ignorando totalmente sus mecánicas Aunque sí que es cierto que tiene alguna mecánica molesta Sobre todo si estás utilizando el equipo que voy a llevar yo Que es un equipo con Derriere Así que es importante tener en cuenta que es lo que es capaz de hacer este enemigo Habilidad principal Daño equivalente al 450 del ataque sobre un enemigo Y evita que los orbes de movimiento definitivo se rellenen durante 3 turnos Esto es molesto Pero muchas veces a lo mejor se lo acaba poniendo a un personaje que te da igual Que llene sus orbes de movimiento definitivo Así que por eso no os preocupéis De hecho, pues bueno, si no lo llenas tú, lo llena tu compañero Recordad que son batallas de 6 Así que bueno, a priori no debería haber ningún tipo de problema Y por otro lado, impacto de conmoción Que impide a todos los enemigos utilizar movimientos definitivos durante un turno Inflige un daño de corrosión, perdón Equivalente al 50% de los PS máximos Esto es molestillo también, pero bueno En esta fase, a priori, no deberíamos tirar ultimates A no ser que simplemente queramos fasear Y ya tengamos varias ultimates preparadas para la siguiente fase Que es algo prioritario, por lo menos para ti Y es que la segunda fase es bastante molesta Pero bueno, como os había mencionado No os buféis, porque no podréis utilizar habilidades ofensivas O movimientos definitivos durante los turnos Por eso, llevar a Derieri no lo veo del todo buena idea De hecho, veréis que lo hago con Chuwi Y que utiliza un equipo bastante curioso ¿Por qué curioso? Primero, porque lleva a Sariel Que, de hecho, es lo más inteligente del mundo Teniendo en cuenta que cuando el enemigo Cuando el final boss, o cuando el boss en particular Cuando Valenti ataca a Sariel Va a verse un 30% de daño reducido Lo cual está bastante bien, está bastante decente Pero aparte, si no recuerdo mal También quitaba ventajas en algún momento del enfrentamiento No sé si era en la segunda fase Pero es que ya os digo Es que no hay ningún tipo de problema Porque es que la segunda fase Si lo hacemos bien, no nos va a golpear ¿Por qué? Es importante Veréis que la segunda fase tiene un millón de vida Pues vamos Si dejamos que dure un poquito lo que es el enfrentamiento Nos vamos a tomar por culo Como estaréis viendo por aquí En el segundo turno Va a aumentar un 50% las estadísticas de vida Es decir, se pondría con un millón 500.000 de vida Que es una auténtica barbaridad Y aparte, también se curaría Porque infligiría un daño equivalente Al 2.500 de ataque sobre un enemigo Es decir, lo one-shotea 2.500 de ataque Lo one-shotea Y aparte, se curaría un 100% del daño infligido Es decir, se cura al tope Y se aumenta la... Bueno, se aumenta la vida y se cura al tope Con lo cual Es bastante importante tener en cuenta Que deberíamos llevar preparada Lo que es el equipo Para one-shotearla en la segunda fase Que es lo que vais a ver en el vídeo de hoy Ya veréis que es muy, pero que muy sencillito Pero bueno, sin más Como habilidades interesantes De esta segunda fase El héroe se vuelve inmune A los efectos de reducción De movimiento definitivo Interesante Luego, cada vez que rellena Un orbe de movimiento definitivo Se congela Su propio Medidor de orbes De movimiento definitivo Pero ya os digo Estas mecánicas Da bastante igual Luego, al principio de la batalla Aplica un efecto de miedo En dos enemigos al azar Esto también es medianamente incómodo Porque esos dos aliados En este caso Nuestros personajes No van a poder golpear Siempre que atacan Fallarán Durante esos dos turnos Sí que es cierto Que las ultimates Sí las podemos golpear Y por último Creo que no había muchísimo más Simplemente que aumentaba Sus estadísticas defensivas O de vida O algo así Cura los peces del héroe Un 5% de los peces máximos Por cada orbe de movimiento definitivo Al finalizar el turno No nos interesa No es importante Porque la fase 2 La vamos a one shotear Así que sin más Vamos al lío Os voy a enseñar el enfrentamiento Este es el equipo Que estaba llevando yo Que muy seguramente Quita al Ibai Me apetecía usar al Ibai Si es que No uso nunca estos personajes Si no los uso en estos eventos Es que No los voy a utilizar nunca Porque en el PvP No los puedes utilizar Con lo cual Pues bueno De vez en cuando Probar a alguno de estos personajes Que no estamos tan acostumbrados A utilizar Pues viene bien Veréis que Chugui lleva A Sariel y Arturo Personajes bastante interesantes Y que bueno Excepto Sariel Pues Arturo lo tenemos Absolutamente todo el mundo Sariel es una unidad Un poco más exclusiva Pero ahora mismo Estaba en el banner De Meliodas Moda Salto Así que espero que la tengáis Pero yo no tenía Yo no estoy usando a Sariel Lo podría haber llevado Podría haber quitado A nuestro amigo el Ibai Pero me apetecía usar al Ibai Así que puse al Ibai Y ya está Pepe Perocat Estás troleando Me da igual De hecho Yo llevaba al Ibai Para la segunda fase Porque en la segunda fase He estado haciendo un par de runs más Y ha sido un completo paseo De verdad Un completo paseo Llegas a la segunda fase Tiras la ultimate de Lieri Y ya está Pero como veréis aquí No me acompañan los robos Si no recuerdo mal Y lo único que robo Son cartas de Levi Que aún así Pega unas hostias Ya sabéis que la pasiva de Levi Hace que siempre pegue crítico Cuando el enemigo Es el que menos vida tiene De todos los enemigos que hay En este caso Como solo hay uno Pues siempre va a pegar crítico Y la verdad es que Levi Pega una auténtica barbaridad Aquí veis que tiró el rank up Le pegamos un par de toñazos Con Levi Y ya está De hecho creo que en esta En este mismo turno Faseamos Bueno, creo que en este no Creo que en este turno No faseábamos Ya os digo que es importante Fasear con Con las ultis Porque la fase 2 Es un poco molestilla ¿Vale gente? No os conviene Quedaros en la fase 2 Simplemente fasear con ultis Y ya está También es preocupante Porque la fase 1 Es un poco Toca pelotas Hace bastante daño Pero por ello También el Arturo Nos va a venir bastante bien Que no sé si había alguna No sé si había alguna habilidad De la fase 1 Que quitaba ventajas Creo que no No, no quitaba No, es de la fase 2 De la fase 2 La habilidad principal Elimina las ventajas Que esa es la La habilidad molesta Y por la que Obviamente no Hay que llegar con los buffos puestos Y sobre todo Para directo para guansotear Para que no nos molesten ¿No? Pero bueno Aquí como veis Mecavalenti está ya A un toque de vida Tenemos la ultimate de Levi Y ya está Es que no me ha hecho falta Ni de Rieri Ahí veis ese debufo Que os había mencionado Que impide que Llenemos orbes De movimiento definitivo Precisamente Me lo ha tenido que poner A Derieri Pero ya habéis visto Que bueno Como apenas había robado Cartas de ella Por todo decir Que he robado únicamente Una carta Pero bueno Ni siquiera me ha hecho Ningún tipo de falta Así que nada Acabamos con Mecavalenti Y vamos a la segunda fase Del enfrentamiento Que como veréis Va a ser un completo paseo Ultimate de nuestro amigo Sariel Ultimate de nuestro amigo Arturo Y creo que ni siquiera Llego a pegar De verdad Ni siquiera llego a pegar Me mete en un carro Que no es ni medio normal Ahí lo veis Bufito Quedaba bastante igual realmente Porque ya lo llevábamos puesto Dos ultimates Sariel 1 de 6 Arturo 6 de 6 Y por si acaso No había suficiente daño De Rieri Golpe de Levi Y también ultimate de Levi Y ya está Ya está El enfrentamiento en sí Es sencillo Simplemente tener en cuenta Que la fase 2 Pues es demasiado peligrosa Como para enfrentarnos Contra ella ¿Por qué? Porque tiene mucha vida Así que Llegamos Nos olvidamos Le tiramos toda la cabeza Y se acabó el enfrentamiento Así que Hasta aquí El vídeo de hoy Gente Recordad Que tenéis las guías De Lilia Y de Camila En el canal Así que le podéis echar un ojo Si me acuerdo Os las dejaré por ahí Y también recordad Que tenéis el código De Gachaval En la tienda de Mystic Mineshop Que tenéis siempre En el enlace En la descripción Productos de TCG De putos locos Yu-Gi-Oh Dragon Ball Digimon Y también Pokémon Bueno aparte Magic Pero Magic Yo sé que hay Magic es un juego un poquito A pesar de que es el TCG Por excelencia Creo que Magic No sé Es un poco Es un poco más nicho O sea la sensación que tengo Me voy del tema Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!